Ah, el loco Fuentes, Matt Fuentes, Pedro Fuentes, la dinastía Fuentes, esta en la casa, la real bronca. Cuando se desplaza es una locura, provoca calentura y cuando su cintura hace una ruptura, su cuerpo se estimula y Quiebralo, rompelo, aplástalo, bátelo. Baila como si no hubiera un mañana. Baila como si el mundo se acabara. Baila como si todo terminara y baila. Baila como si no hubiera un mañana y baila como si el mundo se acabara y baila como si todo terminara y baila. Quiebralo, rompelo, aplástalo, bátelo Quiebralo, rompelo, aplástalo, bátelo Tienes una forma especial de moverlo y quiebralo Rompelo, quiebralo, rompelo Eres recatada y eso lo sabemos Quiebralo, rompelo, quiebralo, rompelo Tienes una forma especial de moverlo y quiebralo Rompelo, quiebralo, rompelo Eres recatada y eso lo sabemos Llébralo, rómpelo, llébralo Llébralo, rómpelo La aplasta, lo bátelo Llébralo, rómpelo La aplasta, lo bátelo Sé que te das a respetar, señorita Pero cuando lo bates siempre, siempre culminas Cuando te veo se prende mi bombilla Chica, me iluminas, montate en la silla Llébralo, rómpelo La aplasta, lo bátelo Llébralo, rómpelo La aplasta, lo bátelo Dale a plástalo Hazlo a tu manera, dale a plástalo Como tú lo quieras, dale a plástalo Hazlo a tu manera, dale a plástalo Como tú lo quieras, como Cuando se desplaza, es una locura Provoca calentura Y cuando su cintura Hace una ruptura, su cuerpo se estimula Y bátelo, bátelo, bátelo Quiebra, lo quiebra, lo quiebra Rompelo, rompelo, rompelo Rompelo, rompelo Hazlo a tu manera, destruyelo Quiebralo, rompelo Aplástalo, bátelo Quiebralo, rompelo La familia Suburbio Inc. Desde la habitación que más pesa Mami, acuérdate En Loco Fuentes Mami, acuérdate Mami, acuérdate Mami, acuérdate Mami, acuérdate